El novio que tengo yo es piloto Como de lámparo se lanza en picada Y en un segundo se remonta en el cielo Dejando una estela de vapor detrás de sí Formando la figura de un enorme corazón Llenando el cielo azul me demuestra su amor Te amo, me amas Es tan fantástico y genial pero su amor Tengo que compartirlo con su querido avión Qum, 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 Qum El novio que tengo yo es piloto